Mujeres en TBC y estamos muy, muy a gusto de continuar con todas ustedes y con todos ustedes. Y en esta mañana nos acompaña nada más y nada menos que el director de PCTV, el ingeniero Julio Di Vela Rondán. Pues mis queridas amigas, amigos, ¿cuántas veces nosotros encendemos la televisión y nos encontramos ya ahí con un magnífico programa? Bueno, rara vez tenemos la oportunidad de llegar al corazón, a las entrañas de cómo surge un proyecto, cómo se crea y pues el día de hoy estamos verdaderamente de plazmes porque tenemos al director de aquí de nuestra casa, director general de PCTV y de TBC Networks. Por favor, Julio Di Vela, gracias en este gran día. Bienvenido. 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 Muchas gracias. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Este es un gran día para PCTV. Especialmente para TBC Networks. Lo primero que tengo que hacer es iniciar agradeciéndoles a ustedes por aceptar este proyecto, aceptar esta apuesta y sobre todo un gran reto. También agradecer a todos quienes están detrás de cámaras que hoy veo una gran cantidad de amigos, una gran cantidad de gente que está con nosotros, pero sobre todo están con nosotros porque están compartiendo lo que es el nacimiento de un gran proyecto, están compartiendo lo que es hacer realidad una idea y sobre todo están haciendo posible que hoy en la televisión mexicana pongamos una alternativa de televisión distinta, una apuesta de televisión muy novedosa, sumamente fresca, sumamente bella. Variada. Variada también. Muy variada. Ahí me deben una lana por todos estos comentarios. Por la promoción. Por la promoción que estoy haciendo. Pero la verdad es que yo creo que vamos a tener mucho éxito. Lo creo porque este programa ha tenido el compromiso y ha tenido el talento, la entrega de mucha gente. Yo quiero agradecerle a Fidela Navarro, nuestra directora de TBC Networks, todo su esfuerzo, su apoyo, talento. Le quiero agradecer también a Leslie Casillas, que ha venido a compartir con nosotros un esfuerzo distinto, a David Palma y a todo el equipo directivo, porque si no se nos van los minutos, esto es televisión. Pero la verdad es que no quiero dejar a nadie afuera. Y creo también a Fernando Sáenz de Miera, le agradezco mucho también venir con nosotros, impulsar este proyecto y evidentemente a todo el equipo que nos acompaña. Mi querido Julio, sí. Yo quiero, a nombre muy personal y a nombre también yo creo que de todas mis compañeras y de todo el equipo, gracias por la oportunidad que nos da estas cinco mujeres tan diferentes, pero a la vez tan iguales que tenemos ciertos fines que queremos, sobre todo tener una alternativa diferente en casa. Gracias de verdad por darnos la oportunidad. Sabemos que vamos a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Gracias a toda la producción. Y bueno, pues tenemos toda la esperanza de que todo esto va a salir muy bien. De verdad, nuevamente, gracias. Estoy convencido que va a salir bien. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, sobre todo para nuestras amigas allá en casa. ¿Cómo surge la idea de hacer un programa de entrada como este? Bueno, un programa como este surge de la pasión y el talento del equipo creativo y de nuestro equipo directivo, que la verdad se han vuelto monotemáticos y monobsesivos. Y dijeron, vamos a hacer un programa de revista distinto. Creo que hay espacio en la televisión donde cabe una oferta diferente, una oferta nueva. Y yo creo que el tiempo les da la razón. Creo que innovar en televisión es lo mejor que uno puede hacer. Si bien en la televisión las fórmulas ya son muy conocidas y están muy hechas, yo siempre he creído que hacer televisión es la oportunidad de plasmar la creatividad en audio y video. Y creo que es responsabilidad y compromiso de todos nosotros tratar de entender que frente a la pantalla de televisión hay un ser pensante que merece nuestro respeto y que aquí en este foro se pueden plantear programas sumamente entretenidos, pero con un gran contenido. Claro. Esa es la idea y la idea que tú nos has transmitido es con mucho respeto, pero también con mucho cariño comunicarnos y que realmente ustedes allá en casa sean parte de este programa. Así lo entendí. Bueno, así es. Muy bien, creo que la visión y la visión están muy bien comprendidas. Qué bueno. Así que vamos. Es que precisamente como nos mencionaban desde que nos dieron la bienvenida en este lugar tan maravilloso fue somos mujeres como todas que tenemos inquietudes, sueños, dudas, que nos tenemos que animar a preguntar y encontrar un espacio donde ustedes desde casa puedan llamarnos, escribirnos, preguntar, sentirse verdaderamente en casa y que haya gente que nos asesore tomando como punto de partida la inquietud, saber, crecer, aprender. Paulina, de hoy en adelante nosotros seremos la voz de tantas personas que nos están viendo a través de sus televisores. Seremos su corazón, seremos sus inquietudes, sus dudas y todas esas dudas ustedes las pueden transmitir a través de nosotros. Nosotros se las preguntamos a los especialistas y quiero darles las gracias por la oportunidad de estar aquí en serio. No, hombre, a mí me da mucho gusto, a mí me da mucho gusto. Creo que los agradecidos somos nosotros. Un pool de mujeres inteligentes, talentosas, pues qué mejor que contar con ellos. Y bueno, tenemos aquí una claqueta que nos vamos a sentir nosotras y creo que todo el equipo de que nos hagas el favor de darnos ahora sí que el claqueta. Bueno, nos vamos a... Tiene el momento marcado. No, no sé, yo ya no voy a llorar. Nos vamos a poner de pie. Vamos, bien, por favor. Hoy la patadita también es oficial. No, yo jamás patearía a una dama, pero... Es simbólicamente, pero creo que lo mejor que podemos hacer es el día de hoy, 25 de febrero, justamente, dar por iniciado lo que en este foro será, sin lugar a dudas, un programa muy exitoso, que será Mujeres en TBC. Mucho éxito, muchas felicidades y corre bien. Un aplauso a todos aquí, a los técnicos, a nuestros asesores. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Hasta acá, de la República Mexicana, de verdad, muchas gracias y vamos a acompañarnos todas.